Y Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Yo soy dentro de la asociación, la secretaria, y además vengo desde hace ya más o menos dos años llevando la parte legal. Yo soy abogada, así que acompaño tanto al desarrollo y la proyección de las normativas que la asociación hace porque hemos tenido la suerte, a través de la trayectoria de trabajo de nuestro espacio, de poder participar dentro de la mesa consultora de la legislatura, dentro de la mesa 5, que es la mesa de salud, en el armado y la proyección de lo que es la normativa provincial y su modificación. Acompañemos el proceso de recomposición de la ley 1277, que es la ley provincial de adhesión a la ley nacional del marco normativo de cannabis terapéutico. Y venimos haciendo este trabajo un poco intentando de alguna manera cubrir todos los frentes. Tenemos además muy apuntalado una pata social, como nos gusta decirlo siempre, que es hacer el acompañamiento de la gente, un poco intentar explicar de qué se trata esto, porque si bien tenemos hoy en día muchas normativas que hablan de cannabis, no se ha tenido por ahí la presencia del Estado como para explicarlas y hacerlas llegar a la gente, nosotros consideramos que ese es uno de nuestros roles fundamentales, servir un poco de nexo entre lo que hay de leyes, las fuerzas de seguridad en cuanto a operadoras de esta normativa, la justicia para comenzar a llornarse con estos temas, la sociedad en general, sí, que reclama de alguna manera poder acercarse a esto y poder hacer efectivo su derecho a la salud a través de un insumo terapéutico como lo es el cannabis hoy en día reconocido legalmente. Así que un poco nuestra actividad actualmente viene intentando atacar todos estos frentes, desarrollando proyectos de normativa que sean de alguna manera ampliatorios de derechos para la comunidad canábica, traduciendo estas normativas y estos procesos que la ley ha creado para poder garantizarse el insumo terapéutico y también de alguna manera haciendo un poco lo que estamos haciendo hoy, que es esta tarea de culturizar respecto de cannabis y acercar a todos los actores vinculados a la temática. Sí, de alguna manera, sí, uno de nuestros caballitos de batalla fuerte ha sido en los últimos tiempos poder brindar esquemas normativos ya armados e intentar ofrecer al Estado una propuesta concreta, sí, de bases que coincida con lo que nosotros defendemos, que es cuidar el derecho a la salud de la gente, su libertad y su intimidad, sí, intentar hacer un equilibrio entre estos derechos y la verdad es que sí, de alguna manera, ha sido una tarea bastante importante. No sé si la más importante porque creo que lo social, que es esto que está sucediendo hoy, el gran poder de convocatoria que la organización está teniendo, la posibilidad de traducir esto y hacerlo llegar, genuinamente para la gente, creo que ese es, de alguna manera, nuestro gran logro, servir de alguna forma como instrumentos para garantizar efectivamente el acceso al derecho de la salud a través del cannabis. Lo intentamos de distintas formas, culturizar es algo muy importante, asesoramos, acercamos, como lo vamos a hacer hoy, esquejes, semillas, a la gente que desea iniciarse en el cultivo, que necesita acceder al cannabis como herramienta dentro de la terapéutica, no tradicional, y eso creo que sería lo que yo rescato como más valioso, ser esa puerta, digamos, que recibe, explica, contiene y orienta a la gente en esto que, si bien tiene un esquema normativo, por suerte, el cual trabajamos obviamente también para mejorarlo, la verdad es que el esquema normativo quedó ahí, el Estado llegó hasta ahí y nosotros lo que hacemos es intentar tejer un poquito más, intentar hacer que eso efectivamente llegue y ese, desde mi punto de vista, es nuestro mejor logro actualmente. Actualmente, nosotros en el año 2017 tuvimos el dictado de la ley 1277, que es la ley que adhiere a la ley nacional, a la ley 27350, y en ese momento Raíces participó en las mesas de debate de la formación de esa ley de adhesión, se intentó incluir un mejor catálogo de derechos o un panorama más amplio de situaciones en las cuales el cannabis pudiera volverse accesible para las personas y favorecer las vías de esta accesibilidad a través del Estado de manera activa como garante. No pudimos lograrlo en ese momento, tuvimos una ley que fue vetada parcialmente por la ex gobernadora Bertone, llevó muchísimo trabajo hasta el año pasado, hasta junio del año pasado, que pudimos lograr a través de una nueva ley que se recompusieron de alguna manera estos artículos que habían sido vetados y en este momento nos encontramos apoyando la labor de desarrollo de la reglamentación de esta ley. La ley provincial, además de adherir a la ley nacional, habla de la creación de un programa provincial específicamente de cannabis. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es acompañar la tarea de reglamentación de esa ley para que ese programa efectivamente sea creado y tenga la llegada que la ley pretenda que tenga, digamos, y que es hacer llegar el cannabis a la gente que lo necesita, que en la salud pública puede atenderse, que las obras sociales hagan la cobertura de este insumo terapéutico y básicamente eso es lo que nos encontramos luchando hoy. A la par de esto, estamos acoplados a una red federal en la cual confluimos con otras organizaciones que lo que hacemos en ese espacio es una apuesta en común para marcar lo que sucede con el cannabis a lo largo y a lo alto del país. Las realidades son muy distintas, en Tierra del Fuego tenemos, como decimos, la suerte de no tener presos por plantar, que es una realidad que otras provincias sí asumen y venimos trabajando en colaboración y en red con las otras organizaciones para construir el conocimiento y los insumos suficientes para que estas situaciones dejen de suceder. Y a la par también siempre generando los espacios como este y abiertos hacia las instituciones también de capacitación para que los procesos y procedimientos que vinculan al cannabis se lleven de una manera limpia y sean de la forma más respetuosa posible de los derechos de los pacientes, los familiares, los cultivadores y los usuarios de cannabis. Sí, nosotros siempre tenemos como lema algo que fue el lema de una campaña que es el dolor no espera, el cannabis es muy utilizado para situaciones en las cuales hay dolor y eso es lo que hace a nuestra urgencia en esta labor, siempre marcamos que estamos constantemente en emergencia porque cuando nosotros somos convocados hay una persona que ya atraviesa una situación grave. Intentamos atender toda la demanda que tenemos, nos encontramos súper desbordados por la demanda siempre desde un primer momento, hacemos lo posible para tenerla contenida pero la realidad es que lo que hoy en día hacemos es pedir por favor a las instituciones que nos acompañen y que se pongan un poco más a tiro con lo que hoy en día debe ofrecerse a la gente. Intentamos garantizarlo desde nuestro lugar pero la verdad es que no tenemos un cultivo propio como organización y lo que la gente hoy nos pide es el aceite de cannabis. Recibimos por semana aproximadamente entre 50 y 100 solicitudes, no solo de gente de nuestra provincia porque nuestra organización en esta conexión con otras organizaciones del país como que ya se ha puesto visible en esta red federal, entonces también hay gente que contacta organizaciones de otros lugares del país y estas organizaciones nos reportan los datos y funcionamos de alguna manera, intentamos funcionar como una red y contener la demanda. La realidad es que fracasamos en contener la demanda porque no tenemos la capacidad, por eso siempre exigimos al Estado que nos atienda, que nos acompañe o que nos ayude un poco porque realmente la demanda en este sentido es enorme y sería muy difícil que una organización civil sin fines de lucro, en la cual hoy confluimos 30, 40 personas trabajando fijo a donar y que en paralelo tenemos nuestros otros trabajos de los cuales vivimos como todo el mundo, podamos contener esta situación que además tiene esta nota de emergencia y de urgencia ante el dolor. Así que hoy en día en muchas situaciones nuestro abordaje pasa por hacer de nexo entre quien tiene un aceite, quien lo necesita o entre una persona que necesita cultivar y acercarle una semilla, acercarle un esquejo o acercarle el conocimiento necesario para que esa planta viva, ¿sí? Hay mucha dificultad para acceder al punto de partida que es poder cultivar. Nosotros, una de nuestras banderas es promover el autocultivo y la soberanía en la medicina, la soberanía alimentaria también y por eso hoy hicimos este espacio de conversatorio que habla de la posibilidad de generar huertas urbanas. Pero siempre defendemos la idea de la soberanía y del autocultivo, intentamos ir en esa línea con las herramientas que tenemos. Hoy en día, y en verdad desde nunca, pero hoy en día aún más con lo que ha crecido la demanda, no tenemos la posibilidad de atender de manera efectiva lo que se nos está demandando. Creemos que quien sí tiene la posibilidad es el Estado a través de su red institucional y sus recursos públicos. Y defendemos y seguimos luchando para intentar que eso de alguna manera sea efectivo. Creo que uno de los grandes mensajes que nos deja esta lucha, como tantas otras luchas sociales, es que si uno está convencido de algo y se organiza y se junta y hace comunidad y empieza a trabajar en una idea y genera un proyecto, se puede, las cosas se pueden cambiar. Hablamos de cannabis, hablamos de la ley de drogas, hablamos de años de prohibicionismo, hablamos de la persecución que han vivido cultivadores y usuarios de cannabis por muchísimo tiempo cuando lo único que estamos intentando hacer es volver a las raíces, como decimos nosotros. La humanidad consumió y cultivó cannabis como cultivó tantas otras plantas para vivir, para comer y para hacer su medicina. Nosotros solo pretendemos de alguna manera recuperar ese saber popular, ese saber ancestral y creemos y estamos convencidos que la forma es colectiva. Hay que juntarse, hay que agruparse, hay que buscar a tu tribu y tirar para el mismo lado. Eso somos, eso es lo que nos unió, creemos que nuestra lucha es justa, nuestra lucha es aliviarle el dolor a un montón de gente. Creemos que esa fórmula no puede fallar, lleva mucho tiempo, desgasta, pero creemos que se puede y creo que somos, bueno, nada, una muestra de que algo se puede. Nos queda mucho por hacer, pero estamos muy contentos por lo que venimos logrando y creemos que este es el camino. Creo que el mensaje es ese, la lucha es colectiva y se puede, las cosas se pueden cambiar. ¡Gracias!